Siempre con estilo y elegancia Alexander Tapujima, Big Man Tapujima Elegancia de América Dentro de mi pecho tengo un amor A quien mucho yo amo con el corazón A veces la vida te da la sorpresa Que cuando tú amas hay no te amas Y cuando te amas dudas en amar Todo eso se aprende del golpe del amor Ahora mi tierno cariño te entregué Nuestro amor por siempre jurecerá Mi amorcito de mi vida Mi princesita de mi vida Te amo mi vida Te amo mi amor Mi vida solo es tuya mi amor Te juro por mi amor Que al altar te llevaré Y contigo ahí me casaré Aprendemos muchos golpes de la vida Cuando tú amas no te amas Como duele mi corazón Ya en mi lado producciones Ahora sí Dentro de mi pecho tengo un amor A quien mucho yo amo con el corazón A veces la vida te da la sorpresa Que cuando tú amas hay no te amas Y cuando te amas dudas en amar Todo eso se aprende del golpe del amor Ahora mi tierno cariño te entregué Nuestro amor por siempre jurecerá Mi amorcito de mi vida Mi princesita de mi vida Te amo mi vida Te amo mi amor Mi vida solo es tuya mi amor Mi vida solo es tuya mi amor Te juro por mi amor Que al altar te llevaré Contigo ahí me casaré Yo más es tuyo Yo más es tuyo Yo más es tuyo Y ahora Gracias por ver el video.